Pero espérate, espérate, vas a flipar Así me gustan las mujeres, que sean chingonas, así, que me carguen Oh, interesante, interesante, vamos a ver que decisión toma nuestro buen amigo En 5 segundos aquí acaban de pasar muchas cosas, vamos a ir poco a poco Aquí se ha pasado, aquí se ha pasado un poco, ¿no? Yo esto, yo no lo veo normal Esa es una excelente pregunta A veces simplemente me avergüenzas ¿Le quitas lo divertido a la vida? Buena pregunta, hermano, buena pregunta Pero tampoco me cuentes tu vida Su puta madre, su puta madre ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? ¡Mames, Fede! ¿Y qué pasó después? ¡Ah, qué suerte! Pero bueno, Jaime, controlate, que hay niños mirando ¿Lo entiende? Lo entiende, lo entiende Ah, eso tiene sentido Os pido que estéis muy atentos a lo que va a ocurrir ahora ¡No puede ser una sorpresa para ti! ¿Ves? Eso es racista Tengo razón, pero tienes razón Pues sí, güey, no mames que no ves ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia ¡Soy fan de este hombre! ¡Soy fan de este hombre! ¡Aquí! ¡Esto se va a poner excitante! ¿Asahi? ¿Tú sabes lo que el volcán tiene? ¿Tú sabes lo que el volcán tiene? No, 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 ¿dónde está? No lo veo Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿Vale? Uy, ahora sí que te chingaron 12 segundos después Yo te conozco Vaya, pero qué reflejos No Un momento Conozco esa voz Ah, ahora ya todo va encajando, ¿no? Es hermosa Ah, ok Sí, supongo que debí haberlo imaginado antes ¿Qué pedo? Lo que ahora vas a decir Piénsalo con cuidado Ah, bueno, no, 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 no No, 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 no Esa oferta, solo un demente la rechazaría ¿Por qué no? A ver, explícame, güey La respuesta correcta A ver, a ver, a ver, ¿qué está pasando aquí? Es que, es que son hijos de ¿Quieres pelear? Te haré pedazos ¡Estoy temblando! Soy todo un galán Oye, buen plan Pero A ver, por favor FBI, Interpol, la CIA ¡Separen a estos dos! Y así concluye mi informe Soy Juan Carlos Bodoque Gracias Juan Carlos ¡Sé FORGETIME! ¡MUyles neighbor! ¡Que no sé! ¡Es una scarce lore! ¡Hayürü usted! ¡Sí! ¡Es solo tu jagu cantar! ¡Se ve�xs! ¡Qué no sé! ¡Vamos! ¡Song eres tu夢! Gracias.